y este hermano pues muchas gracias por darnos esta entrevista platícanos cuando decidiste intervenir en este cao para ello en cuanto salió la convocatoria que quisimos participar llevábamos ya bastante tiempo con la arena al final creo que lo que está bonito es justo como el reto de pintar un lienzo de 30 a lo que estamos acostumbrados entonces me llamó mucho la atención y sobre todo también de que es público o sea y se vuelve tu arte al final de estar en exposición en la calle de cualquier persona que puede ver entonces eso fue lo que me llamó muchísimo la atención y quisimos participar en esta entrevista ¿con cuánto tiempo de anticipación te enteraste de la convocatoria? no fue mucho, luego que salió mandé, es muy sencillo para todos los que quieran participar la verdad es que sale la convocatoria, es abierta al público y descargas un pdf y sobre el pdf pones tu propuesta y en poco tiempo te responden, o sea después de que hace toda la selección te responden y te dan todo ¿Sale con un año de anticipación? no, 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 de hecho esto, yo creo que de que mandé mi propuesta a este momento han sido como cinco meses ¿y cuánto tiempo te llevó intervenir tu vaca? que aquí la estamos viendo yo creo que el tiempo que estuvimos interveniéndola yo creo que son unas 18 horas o menos ¿cuál es el concepto? el concepto es baja de mi arte que son los doodles trato siempre como de comunicar positivismo al final los dodos que así llaman mis personajes viven siempre entre amor y risa por eso siempre hay corazones y sonrisas, ninguno está triste y al final es como la manera en la que yo canalizo toda la parte negativa que vivo, que tengo en la cabeza en estos dodos que puedo como tranquilizar, controlar y ver de una manera muy positiva tengo como un mantra personal que es como todo va a estar bien haciendo una frase en una sola palabra entonces ponen la persona por acá y pues lo que buscamos es que las personas que la vean justo sientan un poquito de esa manera positiva desde hace cuánto tiempo haces doodles? no sé si es tu estilo no, toda la vida he dibujado pero a partir del 2016 es cuando empezamos ¿cómo fue que los descubriste o que los empezaste a trabajar? soy un poco inquieto y desesperado entonces el estar dibujando sin tener que pensar en qué estoy dibujando al final se vuelve como relajante y como desestresante para mí entonces encontrar ahí un punto donde podía expresarme y también canalizar toda la parte negativa ¿cómo definirías el concepto del doodle? para los que no lo conocen la traducción editorial es garabato es justo dibujos hechos al momento sin ninguna planeación como tal y que se vuelvan como una expresión auténtica porque está hecho al momento ervamos wait Gracias.